Bueno, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Universidad Popular, a este ciclo que hemos titulado Crear como quien hace bibliotecas. Y bueno, hoy tenemos a Clara Moreno y a Carlos Copertone con esta charla que han titulado Cantar encima. Y antes de presentarlos, que os los va a presentar Javi hoy, recordar que si queréis un certificado de las sesiones, bueno, que desde que habéis estado viniendo a Universidad Popular, lo podéis solicitar si habéis asistido a un mínimo de cinco sesiones. Y luego también recordaros que el día 15 de diciembre, que es la última sesión de Universidad Popular, vamos a cerrar con una especie de grupo de lectura del libro Grandes Esperanzas de Casey Aker y que tenéis disponible para préstamo en el mostrador de aquí de la entrada. Si queréis, lo podéis pedir y os lo prestarán para que lo leáis. Y bueno, sí que es necesario devolverlo a la semana siguiente. Y os paso a Javier, que hoy os va a presentar. Gracias. Me voy a quitar esto un momento. Bueno, algo que ellos no saben, pero que ahora se van a enterar, como todas vosotras, es que hemos querido juntar a Carlos y a Clara porque sus nombres empiezan por C. Y eso nos parecía fundamental. Había que hacer un programa. Luego, aparte de eso, pues Carlos Copertone tiene un trabajo desde el mundo editorial y Clara Moreno desde la creación artística, que habitan ahí esas fronteras que nos molan a Marta y a mí. Y bueno, por ejemplo, la editorial Caniche, seguramente la conocéis porque ya lleva desde 2015 publicando libros y ha publicado cosas lo suficientemente excitantes como para que sea conocida. Y trabajan siempre con artistas publicando cosas que a veces no lo parecen, pero son libros de artista, como el ensayo vulnerario de John Mikel Leuba, él mismo lo considera una obra suya, aunque es un ensayo. Y otras veces los libros están disfrazados de fotonovela y recortable. O sea, incluye algo para recortar y montarte tú algo. Y es un ensayo sesudísimo sobre la arquitectura de remesas que se construye en Colombia con dinero que envían allá los inmigrantes. Y es también, para mí, es una publicación de artista. En la biblioteca lo tenemos como un libro de artista. Y Clary Moreno, que ha utilizado y utiliza muchísimo la edición y la autoedición como parte de su manera de expresarse, pues igual vas a una exposición, vamos y nos encontramos con un cartel en el suelo, un taco de carteles que te puedes llevar. El tacontero no porque pesa muchísimo, pero uno, uno, dos en dos, y es una pieza de Clary o en otra exposición puede tener unos vídeos y una instalación con dibujos y objetos que nos parecen a Marta y a mí como si sus fanzines se hubieran convertido en algo tridimensional y habitar ahí el movimiento, la forma. Entonces, bueno, no queríamos perdérnoslo y nos ha parecido estupendo juntarlos para que tengan este encuentro, esta conexión intelectual que vamos a disfrutar todas. Y nada, gracias. En el tronco de un árbol, una niña, grabó su nombre henchida de un placer, y el árbol conmovido allí en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tú, querido nombre y tú, que has hecho de mi pobre flor. Yo guardo siempre tú, querido nombre y tú, que has hecho de mi pobre flor. Imagino que nuestra charla comienza por el final, porque en realidad nosotros empezamos a charlar mucho antes de estar aquí. Esto debería acabarse aquí, pero tú y yo somos lo peor, es la manera que acaba la canción. Y esta canción de Astruz me parece un bonito final y, por lo tanto, un bonito principio. En 2007, los artistas Harry Sepaminonda y Daniel Gustav Kramer pusieron en marcha la Biblioteca Infinita, un conjunto de libros en constante crecimiento que crean a base de recombinar páginas de unas o varias publicaciones. Cada libro es descompuesto, modificado y reestructurado en volúmenes nuevos y únicos. El concepto de cada nuevo volumen se desarrolla gradualmente a partir del contenido del libro original y las asociaciones que se generan en el proceso de creación. Pienso que la llamaron la Biblioteca Infinita porque, al fin y al cabo, cada persona puede crear la suya propia, mezclando, remixeando o retorciendo todo aquello a donde nos lleve la curiosidad. Pienso también que cantar encima es lo mismo, que nuestra voz se sirva de otras voces que estaban antes o que están al lado y que nos ayuden a construir un relato personal e infinito que, a su vez, sirva de trampolín para otras muchas voces. Clara, ¿tú cómo te imaginas que va a terminar y, por lo tanto, a comenzar nuestra charla? Me imagino a Sofi mirando la Luna y pienso que es la antítesis de los astronautas experimentando el efecto perspectiva desde el espacio. También creo que podría ser la afirmación de que, efectivamente, como dijeron, somos seres frágiles protegidos por una atmósfera del grosor de un papelillo de fumar. Metáfora que me parece absolutamente genial. De hecho, lo que más me interesa del llamado efecto perspectiva es cómo un ser humano en la Luna se convierte de repente en su propio objeto de estudio. Sí, sí, hemos pisado la Luna, pero mira cómo se desdibujan las fronteras. Aquí hay algo que me inquieta, que no logro comprender del todo. Algo muy de la época de las colonizaciones interplanetarias, de Clinton y de toda esa trupe. La necesidad de encontrar un denominador común, de universalizar. Quizás el pop tiene algo de eso, ¿no? Crear un poco para todes, fomentar un easy listening unificador. A lo mejor pienso de manera muy básica. ¿Cómo te imaginas que va a comenzar nuestra charla? Hoy he soñado que hacía una performance. La gente no paraba de hablar y no me dejaban cantar, así que tenía que esforzarme mucho para cantar encima y que me escucharan. Mientras escuchaba tu versión de ABBA, pensaba en los dilemas de lo abstracto, especialmente en las canciones pop. Al final una canción no es casi nada, la puedes llevar a cualquier sitio y llenarla o vaciarla de sentido según te dé la gana. Me encantan las versiones porque llevar al terreno de cada uno materia prima que otro ha puesto en circulación y a nuestro alcance es un ejercicio de creación colaborativa. Supongo que pasaba algo parecido con los romances medievales o con las coplas, que como en el pop, van creando una cadena de transmisiones orales contaminadísimas, donde los derivados del original se van cubriendo de capas y capas de lecturas alternativas. Y también que esos subproductos nos lleguen de una manera más... Y puede también que esos subproductos nos lleguen de una manera más directa, porque son como nosotros, una especie de replicantes que soñamos y cantamos cosas de otros. Las costus decían que casi siempre lo sintético supera al visón y la bisutería supera la joya. Pero al pensar en ABBA no he podido evitar ponerme a buscar en Internet sus canciones, sus estribillos y esa imagen chillona, dorada y bizarrísima del propio grupo. Inmediatamente me ha acordado el astrónomo William Herschel, que descubrió el planeta Urano y que decía que cualquier cosa que brilla debe ser observada. Por eso tu canción de ABBA y que saques aquí a relucir a ese grupo, me parece un maravilloso ejercicio de astronomía. Hablando de astronomía y volviendo a tu versión, me ha recordado mucho también a When I Rule The Wall de la cantante Liz. Esta canción la produjo la también cantante, productora y DJ Sophie. Una maravillosa criatura trans que nos ha dejado un buen número de himnos plagados de contaminación y bisutería. Este mismo año, 2021, Sophie subió a la azotea de su casa en Atenas para mirar la luna llena. Resbaló, cayó al vacío y murió en el acto. Al final la astronomía nos alumbra nuevos caminos, pero no están libres de peligro. Hace unos días fui a tumbarme en el sofá, pero estaba mi perra acurrucada en mi sitio. Yo le dije, abajo, y ella, claro, protestó un poquito. Fue entonces cuando añadí, y sin protestar. Abajo y sin protestar. Esta semana tuve que hacer cambios de armadio para guardar la ropa de verano y, por supuesto, todo lo que no me va a caber en por lo menos los próximos ocho meses. Mi perro pequeño, que en realidad es el enorme, estuvo robándome prendas limpias y dobladas durante la hora y media que duró el proceso. Cuando no pude corregir más veces sus escapismos con buena cara e intentos fallidos de cutre adiestramiento en positivo, le metí un grito. Él ladeó la cabeza y movió mucho el rabo, que es lo que hacen los perros cuando no entienden algo. Inmediatamente me puse a llorar, porque no me puedo permitir perder la paciencia y menos aún hacerlo y que encima no haya funcionado para hacerme entender. La metáfora de cantar por encima es fantástica. Me encanta. Imitar, reproducir, remixear. Y mucho más fascinante si se trata de canciones en otro idioma que, por supuesto, no entendemos en absoluto. Creo que este es un ejemplo más de rellenar los huecos de las cosas que no entendemos. Regina de Miguel y sus Voices of Vanishing World, Ted Chiang y la historia de tu vida. De hecho, este año he aprendido a apreciar y disfrutar de la ciencia ficción. No sé tú por tu educación cuántos temas en inglés te has inventado a lo largo de tu vida, por la emoción de cantarlos. Para mí siempre ha sido mucho más interesante lo que yo me imaginaba que decían esas letras que cuando me paraba a intentar entenderlas de verdad. De hecho, creo que nunca me han interesado las letras de las canciones realmente y me hace dudar de mi interés como cantanta en ese sentido. La música en general creo que me resulta tan emocionante porque es una disciplina especialmente abstracta. Cuando has mencionado lo de cantar por encima no he podido evitar pensar en el karaoke. Madre mía, no hay cosa más pop. Te dejo una versión infernal que hice de un tema de ABBA. ¡Gracias! 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 Es bonito esto que dices del cariño y la rabia. Creo que en esto del arte nos movemos constantemente entre el cariño y la rabia. El cariño con el que intentas hacer las cosas, el cariño que te regalan los demás y la rabia. La rabia nerviosa pero también la rabia que te da que ciertas cosas sean como son, tan impostadas, tan falsas. Hoy he visto en tu Instagram que bailando en tu habitación te ponías a cantar encima de una canción de Papa Topo, Opalo Negro, donde toda esa rabia se desparrama sobre el causante de los agravios. En el jardín de los geranios cae la lluvia sin descanso. Hoy pagarás por tus agravios, por tu orgullo y vanidad. Te voy a dar un relicario con un ópalo encantado y antes de que cante el gallo, muerto al suelo caerás. Es muy liberador que sigan existiendo grupos así, tan libres de prejuicios, que hacen lo que les da la gana, que se regocijan en la banalidad del pop y que no se cortan al hacer una canción con Tamara, luego Ámbar y luego Yurena. Lo cual sería casi un estigma para todos esos aburridos que siguen una especie de objetivo de lo que se tiene que hacer en cada momento para llegar a no se sabe dónde. En general prefiero a la gente que se desenvuelve tan ricamente en lo que los demás consideran basura. De todas formas, lo que me gustaba es lo de cantar encima, porque yo me he pasado toda la vida haciéndolo. Y también pienso que lo que hacemos ahora tiene que ver con eso. No creo que hiciese exposiciones si antes no me hubiera quedado petrificado viendo alguna exposición, ni creo que hiciera libros si antes no hubiera fantaseado tanto gracias a otros libros, si no me hubieran acompañado de esa manera. En definitiva, lo que hacemos es cantar encima, diseñar estrategias imitativas de cosas y sobre todo de actitudes que otros han tenido antes y mejor que nosotros. John Mikel Euba, del que acabamos de publicar un libro, decía que cuando se sacó el carnet de conducir, cada vez que entraba en un coche para conducirlo, lo primero que hacía era mover concienzudamente el espejo retrovisor hacia un lado, hacia otro, no para colocarlo adaptado a su visión, sino simplemente porque era lo que había estado observando durante años en otros cada vez que tenían que empezar a conducir. Si lo piensas, seguro que hay mil gestos que hemos heredado de manera inconsciente. Si pienso en obras que me hayan hecho reír, te contestaría rápidamente que muchas de carlas con ghost. Es una risa agridulce, de todas formas. Me marcó muchísimo un mystique determinado. La historia de ese futbolista que decide dejarlo todo para convertirse en videoartista, con poco más que una beca de Artelecu y una tarjeta de vídeo. No puedes evitar sonreír o carcajearte, pero hace poco escuchaba de nuevo las canciones que hicieron para la banda sonora y lloré porque se mezclan muchas cosas en ese vídeo que traspasan lo que es un trabajo artístico para penetrar en lo personal de cada uno. Hola, Carlos, querido. Me encanta que nos enviemos mails. Espero que estés muy bien. ¿Yo qué te voy a decir del punk? Para mí también ha sido fundamental en mi vida y en muchos aspectos. Parte de los amigos más fieles que conservo en mi vida nos conocemos de los domingos de rastro en la parada de Tirso de Molina. Tuvimos un grupo de dos ensayos, absolutamente destinado al fracaso porque todo era demasiado ortodoxo y yo demasiado paquete. Mi primer contacto con el fancine, antes del fancine artístico como tal, fue porque mi amigo Uri de San Nicasio me enseñó los tebeos autoeditados del Rey de España en un concierto en La Coco. Empecé a buscar los blogs donde colgaba todas sus viñetas y empecé a copiar su estilo. Yo tenía 16 años y me llevaba un cuaderno a clase donde dibujaba historietas para mis compañeras. El espíritu absurdo, fresco de los trazos y las tintas de Teodoro tenía mucho que ofrecerme a mí, que como dibujante soy bastante parca y nerviosa. Si reviso esas historietas que dibujaba entonces, me encuentro con chistes contaminados de punk, de hoy, de chistes que parecían sacados de una ensalada de Flight of the Concords, Muchachada Nui y colgados en Fiadelfia. Creo que el punk también tiene algo de descontextualizado, de controvertido, pero sobre todo de absurdo. Y si no, a mí no me sirve. Creo que es fundamental que el arte tenga como punto de partida el todo vale, para que luego ocurra lo que tú dices, que todo sea posible, o que por lo menos nos haga creer eso. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que sufría de tremendos bajones cuando iba al cine y anunciaban que esa película estaba basada en hechos reales. Yo he venido aquí a que me engañen, decía, y le comprendo. Me contagió, y mucho. Por eso también me gusta mucho cómo nos colocan ciertas obras respecto al no entiendo nada, porque el potencial de la incertidumbre es inmenso. Quizás le pida mucho al arte, así, una petición caprichosa, pero si algo me conecta con una parte de mí que me gusta y me reconcilia conmigo misma, es dejarme sorprender. ¿Y por qué no divertirme un rato? ¿Recuerdas alguna obra con la que te hayas partido el culo? Cuando tú hablas de Ana Laura Alaez, en ese sentido, yo pienso en Toni Oursler. Estaba a principios de carrera y entré de casualidad en una galería pequeñita donde le estaban exponiendo. Realmente no me podía creer lo que estaba viendo. Eran literalmente esculturas de mierdecilla que me hablaban y que encima, por mi escaso nivel de inglés, no entendían absoluto. Pero su imaginario gamberro tenía mucho que ofrecerme. Años después, me vine a vivir al barrio de La Coco, casi predestinada por un póster que estaban colocando por la calle un colectivo de arquitectos. Me gustaba y les pedí uno. El póster hoy está colgado en mi salón y dice «Tetuan es pobre, pero sexy». También una editorial seria ha editado TVOs de Teodoro y lagrimeé con algunas de sus viñetas, que a día de hoy están llenas de melancolías y fracasos. Quizás el punk también nos predestina un poco al desencanto y a la búsqueda de procesos lo más puro posibles y dejarnos encantar un poco por no entender lo que se nos pone por delante y que una persona o grupo de personas ha hecho con el mayor cariño y rabia del mundo. Querida Clara, como estamos atascados y con mil ocupaciones a la vez, acabo de pensar que quizás estaría bonito, estaría bien bonito, ir tejiendo una conversación por correo electrónico para conocernos mejor y ver si surgen cosas de las que podamos hablar en las jornadas y poder compartirlas con el resto de la gente. «Me vino a la cabeza el punk, no tanto porque yo me haya sentido parte de esa manifestación estética, contracultural o como queramos llamarlo, por edad probablemente lo único que pude hacer fue sublimarlo o escuchar la música de los grupos que me gustaban, sino porque si hay algo en el punk en cuanto a lo ideológico, o más bien en cuanto a la ausencia de una ideología predeterminada, que podría quizás suponer un inicio de camino para hacer juntos. El do it yourself, el háztelo tú mismo, el si no tienes lo que quieres, da igual, te lo puedes hacer tú». Obviamente no era necesario saber tocar una guitarra ni programar un sintetizador para ser una estrella, aunque fuera de tu propio firmamento. Y esa maravillosa posibilidad que te ofrecía saber que podías hacer lo que te diera la gana, a mí me ha estimulado en todo momento. Recuerdo también que a principios del año 2000, y acabo de mirar la fecha en internet, fui a Dance and Disco, la instalación de Ana Laura Alaez en el Espacio 1 del Museo Reina Sofía. Yo aún vivía en Cáceres y probablemente fui el fin de semana a empaparme de Madrid. No tenía la más remota idea de lo que era o iba a ser después el arte relacional ni esa maravillosa derivada transgresora de la estatuaria vasca que suponía el trabajo de Ana Laura. No entendí nada. Y supongo que estuve boquiabierto todo el rato que permanecí en ese club dentro de un museo, pero recuerdo perfectamente que al salir de allí tuve la sensación clara y precisa de que dentro del mundo del arte todo era posible. Probablemente el tomar conciencia de que no necesitabas saber nada de antemano, tener nada de antemano, ni siquiera tener un objetivo suponía el más mínimo obstáculo para meterte dentro de un mundo donde nadie te iba a pedir credenciales siempre que tuvieras a mano dos cualidades. La primera, el desparpajo, y la segunda y fundamental, la curiosidad. Si te apetece me puedes contestar algo y vamos poco a poco tejiendo algo. Un beso fuerte. Ya. Si queréis abrimos un poco el turno de preguntas y conversación con los demás. De repente esta luz. Igual que hay que empezar preguntando porque a mí, bueno, yo me he quedado con muchas ganas de que seguiréis hablando, claro. No sé. Sobre todo porque me encanta eso de... Claro, es a lo que os abocamos. A que os conociérais por email porque Carlos y Clara no se conocían. A nosotros nos encantaba lo que hacía. Cada uno por separado y decidimos hacer el cóctel. Bueno, me ha encantado. El encuentro a partir de las referencias musicales que es tan vuestro de los dos. Que bueno, con Clara... También me ha encantado ese principio de Clara te canta... que no me lo esperaba. Pero en esa conversación me hace gracia que... Bueno, me hace gracia. Me resulta curioso que no hayáis entrado... O bueno, igual sí, no lo habéis traído aquí en el tema de la edición. De lo que... No habéis entrado. No habéis querido. Está claro que en una conversación más caprichosa que otra cosa... Sí, era absolutamente caprichosa. Esca quedar el libro absolutamente. Pero yo no sé hasta qué punto no hemos entrado. Porque al final yo creo que todo forma parte absolutamente de lo mismo. O sea, esas referencias que son musicales pero en el fondo son vitales, ¿no? Son culturales. Yo creo que son las que te han ido llevando a hacer una cosa, a hacer otra. Y que forma parte... Yo no establecería una línea fronteriza entre lo que es una cosa y lo que es otra. ¿No? Claro, de hecho, para mí... O sea, en mis proyectos siempre que termino algo sobre lo que estoy investigando o sobre lo que estoy trabajando siempre se formaliza finalmente como en un librito en un fanzine, en una publicación pero antes siempre hay como un montón de cosas que a veces es un vídeo a veces es un TVO o la exposición que vosotras visteis que eran un conglomerado de cosas, de lenguajes distintos que yo no sé tampoco separar. Entonces, es verdad que todas estas conversaciones para mí, pues en el fondo son... es un libro, ¿no? una conversación leída. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, que los mails pueden ser un fanzine también. Total. ¿Por qué limitar? Hombre, creo que en vuestra charla también ha habido muchas decisiones editoriales por así decirlo, ¿no? Fue muy bonito esto de darle la vuelta y empezar por el final y llegar hasta el principio. Y luego me gusta mucho que también cuando Javier y yo nos propusimos traeros a los dos éramos conscientes de que no os conocíais para empezar pero además de que bueno, de que tenéis aparentemente porque yo creo que es en la apariencia sobre todo acercamientos a lo editorial distintos, ¿no? Y me ha gustado mucho ver esos puntos de unión que habéis ido encontrando y como sí, como al final habéis ido pudiendo construir desde esas referencias y ese cantar encima Yo no lo veo tan distinto lo que hacemos Clara y lo que hacemos nosotros por una razón porque Clara bueno, trabaja mucho con la autoedición y yo creo que la edición más convencional por decirlo así en el fondo también es autoedición yo estaba pensando ahora cuando estabas hablando en unos podcast que hace Sonia Fernández Pan no sé si la conocéis que es una comisaria y crítica maravillosa entonces ella tiene unos podcast que se llaman Snorkel en los que digamos teje una conversación con cualquier artista o con cualquier persona ¿no? Y la voz de Sonia nunca aparece solamente aparece la voz de la persona entrevistada y yo siempre le digo que me parece que ella está tan absolutamente presente en esas conversaciones igual que la persona a la que está entrevistando porque si tú estás haciendo un libro de un artista determinado es que indudablemente tu voz se va a colar ahí ¿no? Sin perjuicio de que puedas en un momento dado autoeditarte como hace Clara o como podemos hacer nosotros en un momento dado si no haciese la gana pero creo que cuando tú fijas tu atención en otro desarrollas una práctica colaborativa que tu voz también está ahí ¿no? en ese producto final yo siempre digo que el trabajo de creación es íntimamente individual pero hacer un libro por ejemplo es una tarea tremendamente colaborativa pero no solo de las personas que se puede pensar que son las que dan la cara ¿no? como el autor o la editorial sino que hay un trabajo de diseño gráfico hay un trabajo en ocasiones de traducción hay un trabajo de impresión hay un trabajo de distribución de dar voz o dar proyectar la luz sobre ese libro que me parece que en el fondo hay muchas voces ahí ¿no? y por eso no me parece tan distinto lo que hacemos de hecho a mí me parece que la labor del buen editor bueno sobre todo si trabajas con artistas vivos que eso también es importante es el editor que acompaña mucho al artista durante el proceso de un libro porque hay un montón de decisiones que bueno que también tienen que seguir una línea editorial o que a nosotras las artistas muchas veces se nos escapa de las manos entonces pues vamos en Caniche yo creo que se ve muchísimo bueno no sé si se ve o no hace poco nos han nos han llevado a la panera en Lleida a pensar sobre lo que hacíamos ¿no? y titulamos esa intervención el almud de cada uno un almud es como un instrumento de medida medieval que realmente en cada finca tenían un almud diferente porque la recogida del grano en una finca daba lugar a que utilizases un tipo de medida pero en otra finca era una medida un poco distinta ¿no? y lo titulamos el almud de cada uno porque lo que sí que creo que es importante a la hora de editar sea lo propio sea lo ajeno es que tengas en cuenta la singularidad que tienes entre las manos es decir no es lo mismo hacer un libro con Pepito Pérez con Pepita Pérez o un libro en el que vayas a trabajar sobre una determinada materia o sobre otra y eso al final tiene que tener un reflejo en el diseño en la manera en la que te acercas a imprimirlo en la manera en la que estás trabajando con el artista o con la autora entonces ese trabajo singularizado yo creo que sí que es absolutamente necesario y no la estandarización de los procesos de bueno de las editoriales más normales ¿no? que meten en un mismo saco todo todo y quitadme el micrófono en cuanto bueno no pedidmelo no necesitaréis quitármelo que eso en en Caniche está muy claro como cada libro es distinto en eso que que acabas de decir es que no hasta hasta en la colección está de ensayos bueno esa colección ya digamos tiene un tamaño igual sí un tamaño y eso desde luego pero el resto de los libros luego una cosa que tú has hecho referencia a la verdad y que no hemos dicho ni al presentar ni ha salido es que que Caniche también hacéis esos asaltos que son bueno háblanos un poco de los asaltos bueno pues la verdad es que nosotros cuando nos cuando empezamos a hacer cosas bueno básicamente la editorial somos cuatro pero la empezamos Pachi y yo y sin ningún tipo de idea ni de ni de pretensión de hacer absolutamente nada sino que empezábamos porque ya tanto él hacía cosas y yo por mi cuenta entonces empezamos a hacer cosas juntos pero por el mero capricho de de querer hacer determinadas cosas que si no estarían en un cajón o que si no nunca se harían nunca tuvimos la idea de hacer una editorial de hecho nosotros nacimos haciendo un asalto con un artista en una carbonería madrileña en la latina que debe ser de las únicas que queden todavía y había un artista que nos gustaba mucho porque trabajaba con carboncillo con unos tonos negros muy avisales y verlo en el cubo blanco de una galería nos parecía como muy artificial entonces le propusimos hacer eso que no le conocíamos de nada a ese artista que es Raúl a Raúl es que para mí es una super influencia claro para nosotros pero en ese momento no le conocíamos para nada y él claro se quedó un poco así extrañado Raúl Domínguez perdón luego fuimos buscando sitios y tal y vimos con una carbonería claro el carbonero nos miraba como a extraterrestres pero al final entró hicimos esa intervención que duró un fin de semana fue maravillosa por varios motivos primero por trabajar con Raúl que es maravilloso y segundo porque ese carbonero que no tenía un contacto en modo alguno con el arte contemporáneo ni nada pues fue muy bonito la manera en la que fue progresivamente acercándose y como el día que se inauguró trajo a toda su familia del pueblo no sé qué porque se sentía orgulloso de dar lugar a que pasara eso y surgió de una manera totalmente natural no era nada como buscar el sitio chic de así hipster sino que surgió de una manera muy natural entonces nosotros empezamos haciendo eso pequeñas exposiciones y tal y cual pero siempre lo hacíamos así como una especie de pretensión de profesionalidad entonces encargábamos el texto de sala pues al que fuera en la de Raúl por ejemplo lo hizo John Mikele Uva y fue a raíz de ese texto que nos pareció maravilloso cuando dijimos pues podíamos sacar algún libro y bueno pues llevamos 30 o así pero sin ningún tipo de sin querer llegar es como un viaje a ninguna parte porque tampoco pretende llegar a ninguna parte y tú Clara ¿cómo empezaste? bueno el ¿cómo empecé? en realidad ya lo hemos comentado por carta ¿no? o sea copiando a Teodoro Hernández pero yo creo que también no puedo obviar que soy hija de librera y eso es fundamental porque yo desde los ocho años aprox estoy envolviendo libros pasando albaranes no es que me explotasen sino que bueno es algo que es que era mi normalidad yo salir del colegio muchas veces y estar ahí pues nos veías a mi hermano estirando en el suelo de la librería que es una librería ultra pequeñita ahora es un poquito más grande pero bueno entonces no sé a lo mejor hacer libros hacer fanzines era la manera obvia la que tenía que continuar mi carrera ¿no? aunque el dibujo siempre estuviese ahí entonces y bueno y luego o sea no solo me autoedito sino que pues he trabajado de vez en cuando con alguna editorial y el último gran trabajo que he hecho no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo habitual de artista sino que ha sido ilustrar un libro con 230 ilustraciones de árboles de hojas La pequeña Varsovia porque la pequeña Varsovia también he visto claro hice la portada del último poemario de Luna Miguel que con un dibujo que ya tenía hecho y que ella me escribe me dijo quiero esto de portada y le dije sí porque Luna Miguel me gusta mucho la verdad pero del libro que estoy hablando es un libro de tapadura súper largo como para toda la familia o sea el típico libro de regalar en navidades por ejemplo y y claro cuando tú hablas del del trato de la editorial con un artista aquí he visto que que ese trabajo también me ha gustado mucho porque ha sido estar al servicio absoluto de un producto que fíjate no tiene nada que ver con estar tomando decisiones conscientes todo el rato como a lo mejor puede ser hacer obra para una exposición ¿no? y bueno pues esa parte como más currela del dibujo a mí me apasiona y he aprendido muchísimo del mundo editorial trabajando para para Penguin perdón eso luego lo censuráis pero pero es muy 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 interesante y y la relación con los maquetadores con con los tiempos con el dinero ¿no? porque también creo que es como en el mundo de los libros el el dinero es no sé es como súper efervescente o sea es muy efervescente es muy extraño hablar de dinero en el mundo de los libros ¿no? y y vamos esa diferencia de experiencias a mí me parece absolutamente genial no sé ya estaba pensando ahora como a lo mejor la trayectoria de cada uno te va marcando y te va poniendo en un sitio porque has dicho lo de hija de librera que me parece precioso pero yo estaba pensando y no lo había vuelto a recordar que cuando yo estaba en la facultad la facultad de derecho entre cuatro hicimos la revista de la facultad bueno el periódico de la facultad el fanzine de la facultad pues que era obviamente un fanzine pero yo me ocupaba de cultura arte de todo eso entonces como poco a poco te vas tú o la vida o tú te vayas como predeterminando hacia un lado o hacia otro claro vamos totalmente hola yo quería preguntarle a Clara si los dibujos que hemos visto en la presentación tan preciosa que habéis hecho en ese diálogo que habéis tenido son dibujos que has hecho para la sesión o somos así sí los he hecho para la sesión pero he de decir que trabajo mucho con colas de dibujos míos claro porque podrían ser cosas también recuperadas o sea que tampoco pero tiene un poco de todo o sea es verdad que igual que me estoy dando cuenta en estos últimos meses que estoy empezando a escribir mucho porque estoy escribiendo una novela porque como no me basta con cantar y dibujar que la mayor parte del tiempo trabajando ocurre reestructurando corrigiendo remodelando o sea a lo mejor un dibujo tardo muy poco en hacerlo lo que es la producción como entenderíamos de hacer un dibujo pero luego me paso mucho tiempo repensándole y con el texto me pasa lo mismo también por eso escribo tan poquito porque vomito mucho y luego quito y quito y quito y quito pero ha sido como entonces los dibujos que habéis visto tiene mucho de esto como que hay muchas cosas recuperadas cosas que he hecho para el momento pues aquí Tony Oursler con las ratas de las ratas de ciudad que he metido pues pensar estamos hablando del punk pues tiene que estar escorbuto o sea como no bueno para mí tenía todo el sentido del mundo a lo mejor pero pero sí son en el fondo sí son dibujos producidos para la casa claro es que creo que venían o sea que es una cosa como muy preciosa ¿no? de ver a muchas gracias es verdad aparte por supuesto de todo pero es que cuando estabas hablando por ejemplo de tu perro ¿no? y que decías que movía el grau y que está ahí el dibujo era como muy muy explícito ¿no? muy no sé como muy también enternecedor y como que te acerca mucho a a tu a lo que estás contando y a esa a esa a tu práctica artística y a al relato ¿no? entonces me parece como muy bonito y quería simplemente bueno evidenciarlo básicamente ya a mí es que hay una cosa que me encanta de Clara y es que yo creo que por eso pensé al principio en el punk que era esta capacidad que tenemos todos y que desde luego ella ilustra el ejemplo perfecto de desarrollar un proyecto personal sin necesitar ninguna estructura sin necesitar ninguna institución que te esté avalando o legitimando porque tú mismo te puedes legitimar y avalar solo lo necesitas pues lo que decía desparpajo y curiosidad o sea para hacer solamente te necesitas a ti mismo entonces eso me parece tan liberador tan inspirador y tan tan fértil tan bonito que es que me parece un ejemplo perfecto de verdad vamos de hecho es que en realidad con nuestras nuestras cartas ya lo he contado pero verdaderamente es que para mí el punk y los fanzines y la autodición ha sido verdaderamente importante porque he tenido mucha suerte en la facultad de rodearme de gente súper creativa que hacíamos cosas simplemente como por compartirlas hacer fanzines por intercambiarnoslos o por desahogarnos o por meternos con gente y es que creo que la autodición tiene muchísimo potencial bueno la edición también por supuesto pero la autodición tiene la cosa de que claro no te estás gastando nada de dinero puede ser un ensayo puede ser pura experimentación y entonces puedes hacer lo que te da la gana el último filtro eres tú y los tres euros que te quieras gastar a no ser que lo hagas incluso online pero bueno yo creo que el tema de tenerlo en papel también tiene muchísimo potencial porque siempre puedes intercambiar puedes regalar o sea de hecho hoy te he regalado un fanzine mío y eso pues creo que es muy importante que sigamos haciendo cosas en papel porque también el momento de ir a la imprenta a la copilistería de tu barrio y ver como eso que has escrito en el ordenador no sé se acaba formalizando en un objeto creo que que tiene algo o sea que sí es bellísimo y dices pero por favor me ha gastado 50 céntimos en esto en este diario que se lo voy a regalar a mi amante y es algo súper poderoso ¿no? Sí, sí y menos mal que seguimos teniendo estas ilusiones ¿no? porque porque a veces el trabajo estoy muy cansada entonces el trabajo me absorbe muchísimo y cuando y cuando reviso fanzines desde el principio digo joder es que esto mola muchísimo más que lo que hago ahora tiene muchísimo más potencial entonces por eso también recupero dibujos de hace muchos años para reutilizarlos yo creo que es muy bueno que convivan la autoedición de esa manera y también la edición pero que también tratemos de cuidarla uno de los objetivos que nosotros tuvimos muy claros desde el principio era no abusar de los demás a la hora de editar y teníamos claro que aunque éramos una estructura minúscula todo tenía que tener una compensación para los agentes con los que íbamos a trabajar es decir como estás en un mundo donde hay una especie de mezcla de lo profesional y lo afectivo resulta fácil decirle a un artista oye hazme este favor decirle a un diseñador hazme esto a alguien que te venga y te presente nosotros hemos tenido claro que cuando hemos pedido un texto de sala cuando hemos trabajado con un artista cuando hemos pedido a alguien que venga a presentar un libro con el autor o con la autora siempre hay que compensar o sea hay que tratar profesionalmente eso y pagar por ello es decir creo que también forma parte de la validación del trabajo artístico su remuneración y nosotros eso así como me parece fascinante y maravilloso y comparto todo lo que dice Clara respecto de la autoedición creo que cuando te metes a hacer un proyecto editorial tienes que hacerlo con todas las consecuencias y sabiendo donde puedes llegar y donde no puedes llegar pero donde puedes llegar tratando de manera correcta y justa a los que van a acompañarte a mi eso me parece fundamental pero no siempre y sobre todo en el mundo del arte que hay como una especie de dejación o una especie de maltrato en ocasiones al trabajo del artista y ninguneo que a mi me sorprende de hecho ahora que se habla muchísimo de los discursos de los cuidados y de los cuidados en el trabajo para mi lo más importante es trabajar lo menos posible por el máximo dinero posible para hacer las cosas bien y como con calidad pero bueno cuando hablamos de fanzines yo no estoy hablando de trabajo digo por aclarar es como tiene que ver más con el aprendizaje con la prueba y la experimentación que con otra cosa no hombre con la edición por supuesto no con la edición y con el mundo del arte en general yo recuerdo hace unos años no muchos años un amigo me dijo que le gustaría que comisariara yo una exposición en un determinado centro en una institución conocida y la institución se puso en contacto conmigo y me dijo que maravilloso pero que que si no lo podía hacer gratis yo recuerdo que yo tengo bastante amistad con la persona con el artista y le dije yo por supuesto que lo haría gratis por ti pero es que no me parece bien hacer un trabajo para una institución y que se perpetúe esa práctica es decir yo no tendría problemas pero me niego hacerlo gratuitamente pero ya no por mí sino por todos los que van a venir detrás hacer un trabajo para ti y eso nosotros siempre lo hemos tenido claro siendo una estructura minúscula como somos pero pues me parece muy bien muy justo y otra cosa que hemos tenido bastante claro todavía no sé si vamos a acabar resistiendo siempre o no es el imprimir en España porque es cierto que España resulta un poco más caro que en otro sitio pero es que creo que es necesario dinamizar el contexto y el contexto no solo son los autores los diseñadores o los comisarios y tal sino que hay mucho trabajo dentro de las artes creativas que necesitan vivir y bueno me parece fundamental en este punto en este punto se me viene a la cabeza compré el otro día a mi nieto en Carrefour un librito de estos que se abren y precioso una maravilla y me costó diez euros está diseñado en el País Vasco creo y está impreso en Vietnam claro es que si no sos precios entonces quiero introducir este dato porque el otro día pues no es nuevo todos estamos siempre con esta historia pero ahí esa cadena como se come como se cuece pues esa cadena es difícil de romper por una razón porque nosotros lo confieso en ocasiones nos hemos visto tentados no lo hemos hecho nunca todavía pero nos hemos visto tentados de imprimir fuera ya no solo en Asia que es infinitamente más barato sino por ejemplo hay algún Eslovenia por ejemplo es directamente un 30% más barato que aquí y ya con el libro puesto aquí no hemos querido nunca primero pues ideológicamente por el tema medioambiental y segundo lugar por tratar de reforzar los sectores productivos de aquí no por ningún tipo de nacionalismo en absoluto sino simplemente porque me parece que es necesario reforzar las cadenas de producción de aquí pero claro sí es difícil en un sector como el del libro en el que la editorial pequeña sobrevive a muy duras penas muy duras penas pues que por la producción que es digamos lo que más se come de un proyecto la producción en imprenta te lo ofrezcan a un 30% más barato en otro sitio de Europa pues es difícil en ocasiones decir que no pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo y también o sea no no porque nunca vamos de de ser de reclamar a las administraciones públicas más involucración y tal porque ya me parece que ya hay el IVA del libro es un 4% que me parece que es un IVA privilegiado pero bueno también involucración de la gente porque pues igual que tú has dicho me he comprado un libro troquelado hecho en Vietnam por 10 euros es que hay que tomar conciencia de que esos 10 euros se basan en muchos casos en una explotación en un trabajo mal pagado o no pagado pero ahí tenemos yo creo que una doble explotación creo yo totalmente doble por lo menos una en la mano de obra que hace materialmente el libro y por otra parte pues bueno ya que estamos en el mundo artístico pues también yo no sé también el mundo artístico sufrirá ahí también no sé si el diseño también no lo verá muy productivo creo yo ya yo tampoco quiero criminalizar o penalizar a los que lo hacen porque es que hay gente que me cae bien y que hace eso o sea que que no quiero criticar a nadie que haga lo que sea pero me gusta que lo saques a relucir porque es algo que parece que da igual que todo viene del mismo sitio que tal que cual bueno y luego están las distribuidoras que son unas de las grandes absorvedoras del dinero de cada libro claro es que cuando tú comentabais antes lo bueno lo bonito el poder tú autoeditarte y tal y bueno que todo sea más barato y tal todo dependerá del objetivo que te plantes porque si si tú claro si tú dices bueno yo me voy a dirigir a un a un recorrido muy corto de ámbito de personas de canales de conocimiento todo en el momento en que tú quieres llegar a más gente seguramente ya si haya más problemas no hombre por supuesto es que no es lo mismo la producción de un fancine que entiendes que es más como un juego como un no vas a un festival estás en la facultad intercambias algo más personal y que entiendo que no te pero bueno si es tu trabajo que lo estás poniendo un juego que quieres llegar a mucha gente que lo haces a través de una editorial que bueno en realidad es la editorial también la que se tiene que trabajar esa promoción esa distribución pues bueno o sea que también las editoriales están para eso aunque yo sea hablando de editoriales grandes tochas bueno también te entiendes que llegue a la máxima gente posible pero entiendo que Caniche también es un producto como súper especial que no es súper amplio espectro no 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 el mundo del arte es siempre mínimo espectro claro entonces también es entender que cuanto más especial es algo lo más raro es que llegue a mucha gente ¿no? bueno que luego hay grandes excepciones pero bueno que sí claro o sea las primeras preguntas que te tienes que hacer es estoy haciendo esto a cuanta o sea cuál es mi público ¿no? o cuál no sé supongo gracias quería comentar una cosa a cuenta de la distribución porque es una pieza fundamental de hecho se me ha hecho pensar en todas esas voy a llamar experimentos y no me gusta esa palabra en todas esas prácticas artísticas de los 60 y de los 70 que bueno tenían que ver con las publicaciones de artista pero también con el mail art como de hacer que esa potencia del que tú puedes hacer lo que quieras que además lo puedes hacer con otras ¿no? como crear cadenas de creación y sobre todo un control de todas las partes desde la elaboración de la publicación y tal hasta esa distribución que es un aspecto o una cuestión fundamental porque incluso para una editorial como Caniche cualquier editorial pequeña y especialmente para las editoriales pequeñas claro en Madrid hay un público pero en todo el Estado español hay públicos por todas partes y para llegar a todas esas librerías y a todas esas ciudades sin una distribución profesional es como imposible ¿no? Bueno en nuestro caso nosotros empezamos en 2015 yo recuerdo que hasta hace dos años pues nosotros Pachi y yo básicamente íbamos con la mochilita y íbamos repartiendo libros o si íbamos a Bilbao también o si coincidía que estábamos en Valencia por algo íbamos con los libros y los llevábamos y tal y cual o convencías al librero para que te lo cogiera y tal y era muy bonito y era muy necesario hacerlo así durante cuatro años o así porque era la manera de ver todo de ver todo el proceso no desde abajo sino desde los laterales es decir tenías que ver cómo funcionaba por qué cogían un libro por qué no cogían otro cómo funcionaba una portada por qué les llamaba la atención por qué no tal cual eso te daba muchas pistas ese contacto personal con los libreros y con las libreras desde hace dos años aproximadamente sí que tenemos una distribuidora profesional Machado y la verdad es que nos ha cambiado la calidad de vida totalmente pero es cierto que la distribuidora se queda al 55% del precio de venta al público de cada libro antes de empezar a hablar más el transporte y tal y cual lo paga editorial pero te cambia completamente todo porque puedes llegar a un pueblo de Soria y puede haber un libro de tu editorial y eso es maravilloso y desde luego no tenemos queja ninguna de la distribuidora es decir yo estoy súper a favor de que gane todo el dinero que pueda porque es que también son muchos puestos de trabajo los que crea y tienen que aprenderse a mí me encanta cuando oigo a los comerciales de la distribuidora lo que hablan de los libros que a veces no yo no estoy de acuerdo del todo de cómo están vendiendo la moto pero me encanta porque se lo han leído se lo han hecho un ejercicio ahí que me parece también muy meritorio y yo estoy a favor creo que es necesario también en esto del arte creérnoslo un poco más y tratar la palabra profesionalizar es un poco fea pero parece como neoliberal pero hay que empezar como a creérselo más a respetar más el trabajo propio y por ende el trabajo ajeno y tener en cuenta que también tiene que ser una forma de vida y por lo tanto una manera de ganarse la vida para las personas sencillamente yo tengo la fantasía de montar una distribuidora para editoriales pequeñas pero está ahí en el terreno de la fantasía porque todas las editoriales pequeñas que conozco tienen ese problema o sea un problema grave para llegar a sitios desenados y sospechados pero yo a todas les recomiendo lo mismo que al principio tres, cuatro cinco años lo hagan ellos que es súper sacrificado súper esclavo pero es que hay que hacerlo creo que eres la primera persona que habla bien de las distribuidoras pues sí y eso bueno me ha encantado conocer tu perspectiva porque obviamente siempre como que se demoniza mucho el trabajo de la distribución no solamente en el libro hablo en general en las cadenas de producción es como bueno pues se demoniza porque siempre es la que se lleva el máximo porcentaje en casi todos los sectores y me gusta mucho que o sea bueno me gusta aprecio mucho que hayas dado ese contrapunto que a veces se desconoce y que bueno probablemente es tan necesario esa labor es que es absolutamente esencial porque bueno yo lo decía cuando escuchaba a esa persona era con con el libro de Leticia Ibarra con Fantasmita Eres Pegamento que es un libro de poesía que tiene que ver con el queer y muy personal muy íntimo y ya os digo que estaba escuchando a una comercial como lo estaba vendiendo ¿no? una librera y me parecía tan emocionante que una cosa que hemos hecho así un poco como esto que salió así que se hiciera así imaginarlo en un camión en dirección a un pueblo de Castellón o de Ávila y que haya una persona allí contando un libro a alguien que tiene una librería que me parece una cadena de transmisión maravillosa entonces estoy totalmente a favor y creo que vamos que hay muchas más y que a ver cuando Javi monta una en breve total de la fantasía claro a tener unos almacenes yo también nos quería bueno preguntar como que Clara por ejemplo me parece que bueno ambos tenéis como algo que me gusta mucho que es que creo que atravesáis vuestra práctica totalmente por el deseo y por bueno por lo que os va tocando en vuestro fluir de vida y Clara por ejemplo como que lo veo muy claramente en todo tu trabajo también pero con Carlos me imagino que es también un poco igual en cuanto a la selección de artistas con los que decidís trabajar también pues yo creo que todo esto no sé si Clara opina igual pero al final es un camino de aprendizaje y también de bueno de probar yo reivindico mucho el derecho a equivocarte eso me parece fundamental a mí todos estos que ponen una plataforma y que desde el minuto uno es todo perfecto finísimo y maravilloso es que no me lo acabo de creer porque me parece que responde más como a una estrategia y a una táctica que a que a realmente un 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 vivir o una convivencia me parece que te tienes que equivocar que tienes que meter la pata que tienes que hacer cosas que luego a lo mejor digas oye no sé si estoy contento del todo con esto lo haría mejor la próxima o de otra manera entonces claro o sea al final es un enamoramiento que surge que trata de racionalizarlo y tal y que trata de no sé me gustan también los caminos de doble dirección es decir no que nosotros tengamos como una relación jerarquizada que proponemos a Pepito o a Pepita hacer algo sino que puede venir Pepita y decirnos oye ¿por qué no hacemos algo juntos? o entonces me parece que nosotros nunca nos hemos sentido editores ni comisarios por el hecho de tener una editorial o hacer exposiciones o algo porque me parece que eso genera como un rol así un poco distante con con los artistas ¿no? con el público en general sino que tratamos que sea una relación mucho más o sea que formamos todos parte de la misma materia prima creo es que para mí es inevitable o sea tengo que trabajar desde el capricho y desde la intuición primero porque creo que es la única manera desde la que sé trabajar bien con profundidad y pero es que no se me ocurre de otra manera también es que para mí lo cotidiano las los libros en primera persona son cosas que tienen muchísimo interés y además tengo como un poco la obsesión con desuniversalizar absolutamente todo entonces creo que lo que nos rodea tiene muchísimo potencial todo el rato y eso tiene que ver también mucho con equivocarse ¿no? y y y pero sobre todo reflexionar con lo que está sucediendo súper súper cerca entonces para mí es que no hay otra manera de de trabajar pero me gusta la gente que hace cosas súper frías y súper ajenas y ciencia ficción eso me encanta también pero me resulta marciano pues muchas gracias a todas por venir muchas gracias Carlos y Clara y bueno pues seguimos como siempre cerramos y quien quiera estaremos tomando una caña en el arte muchas gracias 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 aplausos 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 gracias